Muchos siguen cuestionando con respecto a las águilas y baiñas. Si las águilas no aceleran para obtener triunfos, no van a llegar a las finales. Ese logo bonito, esa A con esa C, águilas y baiñas, estadio Cibao, un lugar bastante alegre, compartimos siempre en el estadio Cibao, pero nuestro equipo representativo, Aguilas y baiñas, se estaría cayendo. Y sería hasta una próxima ocasión, hasta el próximo año, en octubre 2024, Tony Peña ha hecho todo lo posible. Sabemos que el equipo está en mejores condiciones, sabemos que el equipo está, regresa conmigo, señor director, el equipo está en mejores condiciones, y auguramos de que sí se pueda levantar el equipo, porque es un negocio, mucha gente depende de ese movimiento comercial de águilas y baiñas en el estadio Cibao, como cuando las águilas se mueven a otros puntos del país a jugar, a representar al Cibao. Así que desde aquí deseamos lo mejor y mantener el ánimo, el equipo y nosotros darle calor a cada uno de los peloteros. Señor director, no voy a parar, vamos nosotros ya a despedir el programa de manera formal. Vamos a colocar la fotografía de nuestro querido general de la Policía Nacional, Guzmán Badía, que como mencioné hace un rato, estuvo al frente del comando Cibao Central en lo que tiene que ver con las informaciones a la prensa. Se puede decir que es uno de los policías más queridos, uno de los policías más queridos que tiene la República Dominicana, el general Guzmán Badía. Desde el show grande le auguramos lo mejor en su gestión como subcomandante de la Policía Nacional, subdirector. ¿Eh? Nuestras felicitaciones y... ¡Dame cámara a mí, señor director! Cuando Guzmán Badía me vea, yo no le voy a dar... hacer el saludo. le voy a exigir que me haga el saludo. Señores, gracias por el favor de su sintonía. Bendiciones para ustedes. La próxima semana hay más de lo que más gusta en la televisión. El show grande que siempre está encendido. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.